¿De qué habla mi mamiento? Me habla mucha gente, cuando hay viejitos recalentados que se pasan enamorando a mujeres jóvenes. ¡Vergüenza te debe dar! Que vienen al templo buscando esposa. ¡Venga buscando a Cristo! Mira, en nuestra iglesia había uno que se subía al segundo piso para mirar a las hermanas de arriba para abajo. ¡Mire! ¡Mire qué mentalidad! ¡Menos mal que nos dimos cuenta! ¡Para abajo es que va! ¡Viejo engreído! Hay gente que habla malo por el día y después dirige el culto por la noche. ¡Me consta lo que digo! Hay gente que se besa con el novio allá en el peitón play en la escuela y después quiere venir a la sala aquí. Y hay hasta viejitas recalentaditas enamorando de muchachos jóvenes. Y no se abochornan y después quieren venir a profetizar. Esto está caliente hoy, me bajó jalapeño santo esta noche. Pero si vamos a hablar del Espíritu, vamos a hablar del Espíritu como es. Calaba mi alma al Señor, los pastores sintiendo los infartos y los derrames porque se dan cuenta de las cosas. Y si le dicen algo a la hermana, no se invita conmigo que lo voy a demandar. ¡Pues demándeme! Pero usted aquí no va a coger parte si no vive la vida que Dios demanda. Usted aquí no va a tocar instrumentos si no se somete a Dios. Usted aquí no va a profetizar si no se arrepienta y si no perdona. Levanta la mano y alaba la gloria de Jehová. ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡El Espíritu Santo! ¡Para qué! ¡Pentecostés! ¡Para qué! ¿Dónde está el Espíritu Santo que habla muchas veces después que las cosas han pasado? ¿Por qué no habla antes? Porque Él lo sabe todo. Después que pasan las cosas, cuatro profetas. ¡Sí, yo lo sabía! ¡No, no, 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 no! Ahora la gloria de Dios está aquí y fulana fornicando con el novio. La gloria de Dios está aquí y aquel mirando a la mujer del otro y nadie lo sabe. La gloria de Dios está aquí y mucha gente por debajo de la mesa haciendo torpeza. Bueno, pues entonces, ¿qué gloria es esa? ¿Qué gloria es? Porque la gloria que vio Moisés. Que su rostro le brillaba. Provocó que el pueblo dijera, ponte algo en la cabeza. ¡No podemos mirar tu rostro! Hermano, esto está más serio de lo que la gente se cree. Hay mucho pecado oculto y hay gente que todavía no se humilla ni se arrepiente. ¿Y dónde está el Espíritu Santo que nos saca los ratones y la chincha? Líderes corruptos llevándose las ofrendas. Líderes que andan fuera de orden en la iglesia. Líderes muchachos que me consta con dos y tres novios son los que tocan la batería y la guitarra. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Qué pasó ahí? Hace falta un avivamiento de arrepentimiento. Hace falta un avivamiento de confesión de pecados. Hace falta un avivamiento de lágrimas en la iglesia. Hace falta un avivamiento de abrazos sinceros en la iglesia. Hace falta un avivamiento que se lleve la hipocresía en la iglesia. Hace falta un avivamiento que nos permita vernos como hermanos y que tú no eres más grande que yo ni yo que tú porque somos siervos del Dios Altísimo. Pero hay gente que le tiemblan los pies para predicar esto porque es que están pensando en las ofrendas. ¡Chorro de impío! ¡Que cambian el mensaje por cien dólares! No me tiemblan los pies, ¿verdad? No estoy temblando. Déjame bajarme por si acaso alguien me quiere dar porque yo soy bravo en Eloisa y soy bravo en Isabela. Alguna gente mira a uno medio serio, a ver si uno se amedrenta. ¡A mí no me amedrenta tu cara! ¡Vive Jehová! ¡Y vive mi alma! ¡Que lo que el Espíritu me dice, eso te digo! ¡Esto no se vende, esto no se negocia! ¡Hay que arrepentirse! ¡Calmala, Dios! ¡Santo, santo! ¡Santo, santo! Yo creo que yo no vuelva a Isabel en buen tiempo. En medio de una isla donde llegó Pentecostés en el 16 y donde Dios demostró lo que él era. Miren, los que conocemos un poquito de la trayectoria de Pentecostés en esta isla sabemos que del 70 para acá, la iglesia que iba así, comenzó a ser así. Hay que admitirlo. Y surgió un grupo llamado los Neopentecostales. Eso no es otra cosa que un nuevo Pentecostés. Neopentecostalismo Neode nuevo Pentecostales pues tú sabes que nosotros creemos en esto pero hay unas variaciones que son aceptadas también. Yo no sé si mucha gente de aquí para abajo me mire bien no me importa. Porque hoy mucha gente está confundida con esto. Y entonces como ven que aquellos hablan lengua también y profetizan y brincan y saltan pues entonces algo está pasando aquí porque oh, 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 oh alaba mi alma Dios. A mí no me tiemblan los pies para decirlo nunca he predicado con miedo y al que le caiga el sallo que se lo ponga. El Espíritu de Dios no tiene sustitutos en la iglesia. Lo que no haga el Espíritu de Dios no lo hace nadie. Calma, alaba el Señor levanta tu mano y adora la gloria de Dios. Y es triste que en una isla como esta donde el fuego pentecostal hizo cosas tremendas es más hasta en la biblioteca José Melázaro en la Universidad de Puerto Rico hay data histórica de las palabras de Muñoz de Ferrer de Ramos Antonín y de todos aquellos hombres padres de la Constitución que vieron un mover de Dios poderoso. Es que yo hago eso una cosa el pueblo puertorriqueño nosotros nosotros la boricua somos el pueblo más malagradecido que hay. por eso es que Dios nos está apretando y con razón y gana quien gana el martes esto sigue cuatro años más y no se sabe. Se acabaron los aménes. ¡Gloria a Dios! Porque el problema de mi isla es que Dios le está facturando porque nos metió candela por todos lados y ahora mucha gente y muchas iglesias lo que le quiere es ceniza que está bueno hay que volver al fuego de Dios sube esa mano y adora la gloria de Jehová ¡Aleluya, aleluya, aleluya!